Empieza mañana, Jueves de Comadres, una festividad muy importante para todos los jujeños, que es el carnaval. Es un evento que disfrutamos, que compartimos, pero la idea de esta campaña acá en el Paseo Pachamama, en el barrio de Gorriti, es generalizar un carnaval seguro. Un carnaval seguro que permita a las mujeres transitar de manera tranquila, que permita que los comercios se presten ayuda en caso de tener algún hecho de violencia, de violencia de género, y a la misma vez fomentar, por supuesto, no que no haya diversión, sino que nos cuidemos entre todos. Y en eso es fundamental no manejar si se va a tomar alcohol. Buscar la forma de garantizar que haya alguien que pueda manejar los vehículos, o usar el transporte público, que también está a disposición, va a estar a disposición en la zona de la ciudad cultural para el carnaval de los tequis, vamos a tener ómnibus, vamos a tener taxis, y todos los elementos que nos permitan ir, pasar un gran momento, y volver seguros, sanos y salvos a casa. Agradecer a la banda de música de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, agradecer a todo el equipo de Salleros, y a los Diablos que se han presentado hoy, y por supuesto, que disfrutemos todo este carnaval 2024.